Hola a todos, hoy voy a analizar la película número 11 de la franquicia, la cuarta entrega protagonizada por Roger Moore, me estoy refiriendo a Moonraker del año 79, es una cinta que en su día tuvo un grandísimo éxito comercial, fue de hecho la película más taquillera desde Operación Trueno sin tener en cuenta la infracción, es decir, a Operación Trueno no la venció en número de entradas vendidas pero a nivel económico sí que tiene la cifra más alta y tardó bastante tiempo en ser superada y quiero recordar que no fue superada hasta la llegada de GoldenEye en el año 95 pero actualmente vamos a comprobar que no está tan bien vista por los internautas y por el espectador actual yo me incluyo entre ellos porque en este caso coincido con muchas de las críticas que tiene esta película y uno de ellos es que se pasaron con el humor y otro es que se pasaron con la ciencia ficción son las dos principales pegas que tiene esta cuarta entrega de Roger Moore aunque tiene otras cosas que le hacen diferenciarse también en el aspecto positivo y es de los efectos visuales fue una de las pocas películas Bond en ser nominadas al Oscar a los efectos visuales porque es verdad que alcanza un nivel extraordinario y es gracias a la labor sobre todo de ese gran técnico que fue el fallecido Derek Medins bueno pues vamos a ver un poco las puntuaciones de esta película en internet en IMDb recibe un 6,1 como vemos baja bastante la nota respecto a las primeras películas de Connery se sitúa más bien hacia las peores del escocés o hacia las peores del propio Roger Moore y en Final Fantasy baja aún más aquí en España Moonraker no gusta demasiado porque tiene un 5,7 es de las películas peor valoradas de la serie en esta web en cuanto a las fans pasa bastante lo mismo en MI6 de Home of James Bond, esta web inglesa, solamente recibe un 3 en Universal Sports.net recibe un poco más, un 4,3 y en nuestro foro, en Foros 007, recibe un 5,4 es verdad que hay gente que la tiene en mejor estima porque la vieron de niños en su momento y eso es verdad que ellos mismos lo admiten que supone dar una nota un poco más elevada que otras personas pero en general, bueno, ya estamos viendo que no es de las mejores cintas de James Bond sino al contrario, suele estar situada entre los últimos puestos principalmente por lo que acabo de comentar pero ahora vamos a verlo un poco más en detalle lo que más gusta de esta cinta es la acción la acción es espectacular, está muy bien hecha los efectos especiales están geniales y entre todas las escenas pues suele haber bastantes elogios hacia el teaser inicial ese teaser de paracaidismo vamos, poco en contra se puede decir de él está muy bien hecho, está muy original pero luego hay otras escenas que no gustan tanto o sea que en términos generales la acción gusta pero luego también hay críticas hacia, por ejemplo, la persecución de la góndola porque tiene muchos gadgets y mucho humor pero bueno, en términos generales la acción gusta sobre todo en la primera hora de película en la primera hora de película porque en la segunda hora ya se empieza a meter mucho humor llega toda la parte que transcurre en el espacio y eso al público actual pues no entusiasma en su día pues claro, se hizo así porque los producciones querían aprovechar el tirón comercial del éxito que había tenido Star Wars dos años antes pero veinte años después o veintitantos años después al público actual le choca ver este tipo de secuencias en una película de espionaje y de acción como es una cinta de misión el segundo punto que le gusta a la gente, curiosamente, es el humor es un punto controvertido porque hay casi tan mismo número de opiniones positivas que de negativas o sea, hay gente que incluso le gusta la escena en la que el tiburón se enamora de Dolly cuando, por otro lado, también es una de las escenas más odiadas por los fans el humor levanta, ya digo, bastante controversia como ocurre también en otras películas de la serie por parte de todas protagonizadas por Roger Moore por ejemplo, lo que he dicho antes la persecución de Góndola no gusta prácticamente a nadie precisamente por el humor pero bueno, hay gente que le hace mucha gracia consideran que tiene la cantidad justa de humor y que el estilo de humor utilizado es el adecuado para el personaje es algo que, ya digo, es totalmente opuesto a lo que suelen opinar sobre todo los fans el tercer punto de destacar y aquí no hay ninguna duda de que es una obra maestra es la banda sonora de John Barry es una partitura muy variada muy acorde con las imágenes con el toque clásico que se había perdido en la película anterior en la Spie que me amó y eso pues se valora positivamente, ¿no? a la orquesta clásica que siempre, o que casi siempre suele acompañar las aventuras de 007 cuando John Barry está al cargo de la música la canción es otro tema la canción no entusiasma tanto tiene más críticas negativas que positivas pero aquí John Barry recibe más elogios que de costumbre John Barry en general no suele ser criticado negativamente en ninguna de sus once participaciones pero aquí se nota que hay más comentarios positivos hacia su trabajo lo cual también indica a su vez de que a la gente le cuesta opinar positivamente de otros aspectos de la película porque ya hemos visto que es de las más flojas entonces suele ocurrir eso también, ¿no? que cuando nos encontramos con una película floja se tiende a puntuar positivamente su música bueno, pues eso es un poco lo que se puede comentar de esta banda sonora que ya digo, está genial, muy acorde con todo lo que se ve en pantalla y poco más que decir lo que no le gusta a la gente lo que he dicho antes es el humor aparte, al mismo tiempo de que hay mucha gente que lo valora positivamente hay otros tantos que no les gusta porque es ya un poco pasarse para ser una cinta de 007 es el ejemplo que veis aquí en pantalla cuando se choca esa camilla con el hombre de Drax a bordo y se choca contra un anuncio justo en la boca de la chica del anuncio pues esto parece más propio de Aterriza como puedas que de una cinta de acción como es una película de 007 aquí ya digo, hay un poquitín de todo pero hay muchas críticas porque tanto la cantidad como la calidad del humor no está a la altura de lo que cabría esperar ni siquiera dentro de lo que es la etapa de Royal en cuanto a la fantasía pues no gusta en absoluto es una de las críticas más repetidas no gusta que haya tanta carga de ciencia ficción en una cinta bon y sobre todo critican claro está la batalla especial los láser y todo lo que ocurra en el último tercio de la historia esto pues es verdad que se aleja mucho de lo que uno espera de una película de 007 lo que no hay críticas eso sí es acerca de los efectos visuales porque están soberbios y alcanzan un nivel de calidad a la altura de las mejores películas de aquel entonces y el tercer punto que se critica bastante es el guión porque recuerda demasiado al de la espía que no es verdad que casi sabes lo que va a ocurrir porque siguen los mismos pasos tenemos en vez de Ania Masova tenemos a la doctora Holly Woodhead que también es una un agente secreto Persecuciones son parecidas situaciones parecidas el villano también quiere liquidar a la humanidad su interpretación es también muy seca, muy sosa muy tipo doctor no todos estos aspectos son bastante criticados por los usuarios y con razón porque aquí los productores se nota que quisieron hacer algo muy parecido a la cinta anterior para aprovechar el éxito que había tenido y bueno pues en este caso le salió bien al contrario que ocurrió igual en otras entregas en general pues fijaos que queda en última posición de las 25 películas que vamos a analizar en estos vídeos porque ya como he dicho al principio de esta serie voy a analizar desde doctor no hasta espectre incluyendo nunca digas nunca jamás porque bueno aunque está hecho por otros productores podría pasar por una película de E.O. Productions y bueno pues queda incluso peor que nunca digas nunca jamás en las valoraciones de la gente porque claro es que actualmente pues como que no cuadra ¿no? el ver este tipo de secuencias este tipo de de tono aplicado a a una película board y la nota media pues fijaos que es solamente de 4,9 es creo que es la única que suspende de toda la franquicia por mi parte pues voy a coincidir bastante con esto pero la veo un poquito mejor porque yo valoro muchísimo la acción y es uno de los aspectos que más me gustan de esta entrega la acción es impresionante sobre todo en la primera hora de película y especialmente el teaser el teaser es uno de mis favoritos me parece muy acorde con el personaje en algo que casi parece que está escrito para mi satisfacción además suena el James Bond 5 algo que considero que siempre hay que hacer en este tipo de situaciones límite y John Barry le toca aquí con un tempo muy rápido con cuerda con violines en vez de con guitarra dandole un toque así novedoso en fin toda esta escena me parece soberbio y lo mismo digo de otras secuencias por ejemplo la escena de la gondola me gusta porque me gusta que James Bond conduzca vehículos con gachet es algo que le diferencia de otros personajes y de otras franquicias por tanto yo lo valoro positivamente es verdad que podría haber sido un poco más seria porque entre medias hay unos cuantos gags los típicos gags marca Roger Moore pero incluso esa escena me parece muy buena el segundo punto que me gusta es la música que coincido con la gran mayoría de la gente es una partitura extraordinaria de hecho es mi segunda banda sonora favorita de John Barry después de la de 0-0-7 alta tensión encaja muy bien con las imágenes ese tempo lento que aplica las escenas especiales escenas del espacio me parece muy adecuado porque todo va precisamente sin gravedad a cámara lenta los James Bond theme que suenan por un lado James Bond theme en la secuencia del teaser y en la secuencia de la góndola y luego el 0-0-0-7 theme en la secuencia de las rachas me parece una gran elección y solo criticaría pues pequeños detalles ¿no? pues por ejemplo el que suene el 0-0-0-7 theme en la secuencia de las rachas con un tempo tan sumamente lento yo hubiera puesto algo más rápido porque las rachas están yendo a toda velocidad ahí no me cuadra ese tempo lento si lo veo bien pues se hubiera sonado durante la batalla espacial pero en esa secuencia en particular no lo entiendo porque lo hizo de esta forma y bueno es verdad que la canción de Sylvie Bassett aunque me gusta muchísimo pues se aleja de mi concepto de canción Bond no tiene ese toque tipo Goldfinger tipo GoldenEye es una canción romántica al uso y bueno está muy bien no está en los últimos puestos de mi ranking pero tampoco está en los primeros porque es una balada romántica bastante lenta y no tan apoteósica como suelen ser las canciones de James Bond o las otras dos canciones que hizo la propia Sylvie Bassett y el tercer punto que me gustaría destacar es los efectos visuales aunque a mí no me gusta la parte espacial es una parte que yo hubiera eliminado de la película y lo hubiera trasladado a la base terrestre donde se producen los lanzamientos de las Moonraker lo que son los efectos visuales no tengo ninguna queja Derrick Medins hace un trabajo extraordinario y no me extraña que haya recibido la nominación al Oscar porque realmente son efectos muy creíbles muy realistas para ser algo de pura ciencia ficción entonces se encuentra a la altura de lo que se espera de esta saga y probablemente es la mejor en este aspecto junto a Operación Trueno lo que no me gusta de esta entrega pues el humor aquí coincido con la gran mayoría tienen muchísimos chistes y entre todos ellos pues lo que menos me gustó es que Tiburón se pasara al lado de Bond en parte porque se ha enamorado de Dolly y en parte porque Drax parece que le va a expulsar de la nave porque no cumple las exigencias físicas yo eso lo veo un poco pillado por los pelos porque si llega a ser así no lo hubiera permitido dejar espacio si estás ya en su base espacial se supone que has pasado el listón es una justificación un poco peleaguda yo lo hubiera resuelto de otra forma y yo hubiera preferido incluso que Tiburón no se hubiera enamorado y que James Bond le hubiera literateado por ejemplo en las cataratas de Iguazú no me gusta que un esbirro que había sido toda una amenaza para el personaje durante película y media de repente le consiga ayudar en tanta medida porque encima James Bond consigue la misión por Tiburón si los podemos analizar si Tiburón no consigue separar la Moonraker de Bond para regresar a tierra y exportar las cápsulas del virus se hubiera hubiera fracasado en su objetivo me parece un papel demasiado importante para este esbirro y sobre todo eso que se haya hecho parte del bando de los buenos y el humor en general pues ya digo es muy bobalicón en esta ocasión y muy abundante se pierde ese fantástico equilibrio entre acción y comedia que habíamos visto en la Speaker 1 había sus chistes en bastante cantidad en bastantes momentos pero no en tanta cantidad ni en tantos momentos como en esta ocasión y además es que encima son muy bobalicones en general el segundo punto que me dedicaría es el Gion veo un poco forzado el hecho de que Drax robe su propia nave para luego utilizarla en el despegue pues yo creo que podía haber construido otra y retrasaron los lanzamientos tampoco le hubiera pasado nada por esperar ya que he esperado varios años en construirlas Moonraker por esperar a construir otra nave más no había necesidad de robarla es un argumento ahí al inicio un poco peligro también es poco creíble que el secuestro de la nave se produzca en el aire aunque no los efectos especiales están muy bien hechos y no tengo ninguna pega pero hay ciertas cosas del guion que me chirrían y entre ellos pues está eso el tema del inauguramiento de tiburón el que se pase al lado de los buenos y el humor en general que impregna muchas de las secuencias pero sobre todo destacaría esa parte del inicio de la trama aparte luego que se parece demasiado a la speaker yo siempre busco en estas películas que respeten la fórmula que tengan los ingredientes que uno se espera pero que haya toda la variedad y toda la originalidad posible las escenas de acción en sí lo cumplen pero el argumento en general no porque he dicho antes que en vez de año tenemos a hollywood head en vez de destruir la civilización para convertir una submarina tenemos destruir la civilización desde el espacio hay demasiadas equivalencias entre una y otra película el tercer punto que nos gusta es el desenlace toda esta parte del espacio me parece que se puede haber hecho mejor en trasladando la batalla a la base de Hugo Drash impidiendo los despejes de una forma de que James Bond no acabe en el espacio exterior parece que se sale del género es como si de repente pues hubiera aparecido un alienígena en una película de James Bond es otro género no casa con el género de espionaje y de acción que estamos aquí analizando entonces desde que vi la película por primera vez pues me resultó muy decepcionante hasta el gran punto que estuve a punto de rechazar o de devolver la cinta VHS para poder comprarme dentro de su lugar otra de la misma serie así completar un poco la saga cuando también la tiene entera y luego bueno con los próximos años pues le he cogido cariño a la película me gusta algo más sobre todo por la primera hora de metraje pero no he tratado de mis favoritas en buena parte por el último tercio que se transcurre en el espacio como vemos pues no he tratado de mis favoritas porque está en el puesto 15 con una nota media con una nota perdón de 6,5 lo que pasa es que bueno me gusta más que a la gente en general que le ponía en el último puesto porque me resulta muy entretenida de ver la interpretación de Roger Moore me parece muy buena me gustan muchos varios personajes la acción la banda sonora la canción la secuencia de títulos de crédito en fin tiene muchísimos puntos positivos lo que pasa es que pierde muchos puntos por culpa de la gravedad de los negativos entonces por esa razón la tengo en el puesto 15 pero la prefiero a otras entregas que voy a analizar en estos vídeos y sobre todo me lo prefiero a la etapa de Daniel Craig porque yo prefiero que mismo se desvíe hacia la ciencia ficción o hacia el humor que hacia el realismo extremo o hacia el dramatismo que han realizado las cuatro entregas de este actor inglés bueno pues con esto termino este nuevo análisis de A Contra Corriente de la película Moonraker y nos vemos en el siguiente en el que analizaré solo para sus ojos un saludo a todos